Señoras y señores empresarios, mi más cordial saludo y permítanme entrar a darles el saludo del Perú a esta hoja. Totalmente fortalecido, encerrando con ustedes, me acompañan personas de la trayectoria de los gobiernos anteriores. Es una muestra, es decir, acá es una mesa donde podemos tener las manos y asumir compromisos recíprocos, toda vez de que se trata de personas que están esperando que el gobierno y los empresarios lo atendamos. Acá las cosas no han cambiado en el marco de una postura en un nuevo gobierno, yo ya lo dije muchas veces, los pueblos no se alimentan de ideologías, los pueblos no comen discursos, los pueblos necesitan ser atendidos, pero es cierto que hay que voltear la mirada a esas comunidades bastante vulnerables. Yo vengo de ese sector, maestro de 24 años de servicio donde no hubo presencia del Estado y veíamos por la televisión, veíamos a muchos empresarios saliendo de la televisión, a la pantalla, diciendo de que en el país y en los países hay un crecimiento económico. Pero hoy es el momento donde ese crecimiento económico tiene que ir equilibrado con el desarrollo de los pueblos. Hoy estamos llevando a nosotros un trabajo bastante descentralizado. Llevamos a los ministros, hacemos sesiones de consejo de ministros descentralizados. Son 25 regiones que tiene el país y sus demandas son las mismas. Hemos recibido históricamente una gestión bastante centralizada, bastante centralista, donde en los pueblos usted toca la puerta de una municipalidad, de un gobierno regional, no lo encuentra la autoridad. Lo encuentra formando cola en Lima, en el MEP, pudiendo arrancar un presupuesto para hacer un puente, para reconstruir una escuela, para construir una aposta. El productor que está ya abandonado en chacras totalmente fértiles, sigue llevando a lomo de caballos sus productos al mercado. Y hay que, nosotros hablábamos con los ministros de transportes, hay que ver la forma como aperturamos una trocha carrozable. Aperturamos una trocha carrozable, chocamos en un río, llega hasta ahí el alimento, no hay un puente. Los alimentos se pudren allí. Entonces, creo importante de que estos espacios son muy importantes y cuando ustedes se trasladen y en el marco de que mayor confianza tengan como parte del Estado, nos gustaría trasladar esta mesa a esos pueblos. Me gustaría estar con ustedes en algún rincón del país y con la mayor confianza. Viajemos conmigo. Yo conozco muy bien al interior del país. Y ustedes, ¿cómo creen que se sentirían esos pueblos viéndolos a ustedes allá? Serían esos pueblos los primeros en pedirnos abiertamente que le demos la mayor confianza hacia ustedes. Y estoy seguro, muy, muy seguro, discúlpenme el término del pueblo, recontraseguro, de que ese sería el grito de esos pueblos donde digan, al fin hay una puerta donde se va a atender, a cambio de que esos pueblos también a ustedes mismos danse en la voz y digan, sí, trabajamos con ustedes, somos los primeros en garantizar una licencia social, que eso es lo que necesitan. Y por no ser escuchados, esos pueblos justamente tienen todo el derecho de levantarse en protesta. Nosotros hemos recogido un promedio de 39 conflictos sociales, históricamente. ¿Por qué? Porque el alcalde mismo se siente frustrado y regresa sin un centavo para atender sus demandas. Y lo que más nos duele es haber encontrado una gestión históricamente en lo dado en actos de corrupción. Tenemos miles de obras estancadas, proyectos que están sometidos a años ahí, que se ha concluido más del 50, 60, 70 por ciento, el presupuesto de esas obras, y la obra en su construcción apenas ha llegado al 40, 50 por ciento. Los hospitales están ahí a medio construir y la población esperando cuándo se va a construir. Entonces creo importante con ustedes transparentar las cosas y eso es simplemente lo que queremos. Y si hay que hacerla y hay que invertir, hagámoslo directamente con la comunidad, a través de nosotros, que somos los actores y la voz oficial, juntamente con esos líderes, con esas comunidades. Y vamos a darle otra cara a esta gestión y hay mucha expectativa, pero sí debo decirles que este es un gobierno que va a dar la mayor confianza y háganlo con la mayor tranquilidad. En la medida que caminemos juntos al lado de nuestro pueblo, las cosas no solamente van a beneficiar a ustedes, sino también abrir otros espacios para que ustedes como empresarios también sean los testigos presenciales de que es necesario que esta dualidad, estos compromisos, si no solamente lo diga ni el empresario ni el gobierno, sino la diga el pueblo, la diga los ciudadanos de a pie. Hemos caminado al interior del país cuando nuestro amigo don Oscar Maburto asumía la cancillería a diferentes partes del interior. Hoy nuestro ministro de Economía, actual trabajador del MEP, asumió una responsabilidad. Quien está al frente del BCR es un amigo suyo y un amigo nuestro, que yo le pedí en la Plaza San Martín y la vamos a hacer que se mantenga, pues esa es una forma de cómo estructurar y cómo mantener una economía equilibrada. Yo les pido que disipemos todo tipo de dudas, que todo tipo de algunas voces antisonantes, disociadoras, que un maestro de escuela rural que ha sentido en carne propia la necesidad y llevar el Estado y el gobierno a esos pueblos, siempre va a estar mirando primeramente a la población y darles a ustedes la bienvenida. Yo los invito para hacer una reunión fuera de Lima y van a ver ustedes qué otro va a hacer la mirada y es el pueblo el que va a pedir a gritos que se siga invirtiendo. Háganlo siempre, la Cámara de Comercio de Estados Unidos va a ser bienvenida a Lima y mucho más a las regiones. Igual nosotros la Cámara de Comercio también que tenemos en Lima, estamos aperturando también estas mesas y la vamos a invitar a estos consejos descentralizados para que ellos también tengan una mirada más cercana, más comprometida también con nuestros pueblos. Me siento bastante, por no decir preocupado, por la situación de este conflicto que tenemos en Ucrania, el tema del COVID que aún no sabemos cuál es el destino porque se puede desatar también otra de las tragedias en el marco de la salud, pero bastante preocupado con el tema de la emergencia agraria que tenemos nosotros en el país, la seguridad alimentaria. Estamos haciendo todo lo posible para que nuestros agricultores sientan el apoyo, en todo caso la presencia del Estado con la adopción de fertilizantes. Y muchos compatriotas, amigos nuestros que hemos labrado la tierra juntos, esas chacras que tenían ya preparadas para echarle una semilla, hoy han vuelto a crecer la hierba porque aún no llegan los fertilizantes, no llega la uria. A pesar de que nuestro país es muy diverso en su geografía, en sus climas, en su producción, pero tenemos que garantizarlas a ellos porque ellos son los que paran la olla al país, ponen los manteles las 24 horas en el país y necesitan ser atendidos. Yo los animo para seguir de la mano, para que ustedes sigan invirtiendo sin ningún temor. Por eso estamos acá y tengan la mayor confianza. Gracias. 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 Gracias.